Estaba recogiendo unas botellas y se cayó un vaso de jugo. Fue provocado porque ellos lo provocaron. Este impulso de la mano es una manipulación del sistema nervioso que hace que los impulsos creen una acción involuntaria. Y eso fue lo que pasó. Se cayó el vaso de jugo y cayó en la vereda. Y eso lo hicieron ellos. Yo lo sé porque ya tengo mucha experiencia en eso. Salió el hombre de la tienda y dijo que limpie eso. Y dijo que con la boca lo voy a limpiar. Y seguí caminando. Y el señor dijo, ninguna, porque el hombre está con el teléfono en la mano y siempre hacen eso, que van a llamar a la sanidad, a la policía y un montón de cosas. El señor dijo, ninguna sola palabra, ninguna sola llamada de atención, ningún enfrentamiento. Eso fue lo que dijo el señor. Inmediatamente haya una llamada de atención, se les cae su reino. Todo lo que han programado y no crean que el señor está esperando el fin de año. Eso fue lo que dijo el señor. Porque ustedes creen que los eventos van a efectuarse en diciembre. Creen que voy a esperar hasta diciembre. La decisión es del padre quien está hablando, dijo el señor. Y la decisión es mía y yo la voy a tomar. En el momento que haya el enfrentamiento, suceda como lo mismo que sucede en el cuarto. El señor lo dijo, sea en el cuarto o fuera del cuarto, las cosas van a suceder, así como el señor las ha permitido que esto suceda. Esto del control, la manipulación del sistema nervioso es frecuente. Ellos lo saben, ellos lo han creado. Y justamente para manipulación de la población. Por eso es que pasa la ambulancia junto, cerca a mí, por todos lados. Y esto fue lo que crearon. Y bueno, eso es lo que el señor me dijo, que les comunique. Y voy a pegar la nota del evangelio. Habla justamente de esto. Que el señor me dijo que lo publique junto con el video, para que ustedes se han enterado de lo que va a suceder. Bueno, yo les comunico ya y empiezo, subo el video. Ya a esta hora. 7.40 casa. Y sigo comunicando ya.